Buenos días amanecimos hoy aquí en Fresno California vamos a ir a desayunar y después vamos a ir a visitar unos jardines subterráneos que recomiendan visitar cuando estás en Fresno y después vamos a continuar nuestro camino hacia San Francisco y 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 Aquí el fanático de Bruce Lee que tengo por esposo, quería pasar a conocer esta casa. Platícanos. Es el mismo que del Leofón conocen Bruce Lee, 1961. En esta graja aquí estaba la casa de James Lee. Aquí estamos en Oakland, famoso 3039 Mochichello Avenida. La más es historia. 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 Llegamos a San Francisco. Ya nos instalamos en el hotel. El hotel queda en medio de lo que es Chinatown y Vida Italia. Estamos de un lado. Todos los restaurantes italianos riquísimos. Y del otro lado todo Chinatown. Así que estamos en el puro en medio. Y detrás de nosotros la Koi Tower. Ahorita vamos a comer comida italiana. A ver qué tal. Olivos volando. Yo me despido esperando como siempre que los videos de nuestras actividades les animen a pasear y a realizar más viajes en familia. Soy Alex Kim. Hasta luego. Elનela Ingenier. Adiós.